La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, quien se encarga de imprimir los dólares, decidió que por ahora no van a cambiar las tasas de interés. Esto significa que no van a hacer que pedir préstamo sea más caro o más barato en el futuro cercano, a menos que pase algo muy importante. Esta decisión viene acompañada de un informe que explica qué piensan que va a pasar con la economía durante el resto del año. Todo esto es muy importante porque está pasando en uno de los momentos más emocionantes para el mercado de acciones, alcanzando 25 récords históricos en solo 6 meses que llevamos de año. Además, el número de casas disponibles para comprar está aumentando al ritmo más rápido desde la gran crisis financiera. Por otro lado, China ha empezado a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos a una velocidad récord. Y la empresa NVIDIA está valorada en más de 100 millones de dólares por empleado. Todo esto afecta a cómo se comporta la economía. Y como dato curioso, Bill Gates y Warren Buffett pueden comer gratis en McDonald's de por vida. Ahora veamos qué dice exactamente la Reserva Federal. Su informe señala lo que esperan que pase en los próximos 12 meses. Y cómo eso va a influir en el mercado de acciones, en el sector inmobiliario e incluso en los intereses que ganamos en nuestras cuentas de ahorro. También vamos a ver qué podemos hacer con toda esta información para tener las mejores oportunidades de salir adelante financieramente. Primero, es importante entender el informe de inflación que salió este mes. La inflación es el aumento de los precios de los productos y servicios con el tiempo. Y hay varias formas para medirla. Una de ellas es el Índice de Gastos de Consumo Personal, PCE, por sus siglas en inglés, que nos indica cuánto está subiendo los precios de los productos y servicios que compramos. Recientemente se descubrió que el PCE ha subido un 2,8% en el último año. Esto quiere decir que, en promedio, los precios de las cosas que compramos han aumentado un 2,8% en comparación con el año pasado. Este aumento del 2,8% es importante porque muestra que los precios se están manteniendo en un rango de aumento del 2,7 al 3%. ¿Por qué es significativo? Porque, a pesar de que las tasas de interés están en su nivel más alto en 23 años, lo que en teoría debería frenar el aumento de los precios, ya que pedir dinero prestado se vuelve más caro y la gente tiende a gastar menos, los precios siguen subiendo. Esto indica que los precios de los productos y servicios son bastante resistentes, es decir, que no bajan fácilmente a pesar de los intentos de la Reserva Federal de controlar la inflación aumentando las tasas de interés. La Reserva Federal ha dicho que, aunque esta es una ligera mejora comparada con lo que vimos en 2023, necesitarán más de un mes de datos positivos para estar seguros de que la inflación está realmente bajando de manera constante. Las tasas de interés son el costo de pedir dinero prestado. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, pedir un préstamo, ya sea para comprar una casa, un auto o para invertir, se vuelve más caro. Esto sucede porque los bancos aumentan las tasas de los préstamos para compensar el aumento de las tasas de interés establecido por la Reserva Federal. Cuando las tasas de interés son altas, no solo es más caro pedir dinero prestado, sino que también afecta cuánto ganamos en nuestras cuentas de ahorro. Los bancos ajustan las tasas de interés que nos pagan por el dinero que tenemos ahorrado. Si las tasas de interés son altas, los bancos pueden ofrecer mejores rendimientos en nuestras cuentas de ahorro para atraer más depósitos. Sin embargo, si las tasas no suben lo suficiente, el costo de vida puede subir más rápido que los intereses que ganamos, lo que significa que nuestro dinero ahorrado pierde valor en términos reales. En el mercado de bienes raíces, el inventario de viviendas se refiere a la cantidad de casas disponibles para la venta. Recientemente, este inventario ha aumentado, lo que significa que hay más casas disponibles para comprar. Esto es bueno porque más opciones disponibles pueden ayudar a equilibrar los precios. Cuando hay más casas en el mercado, los compradores tienen más opciones y los vendedores podrían estar dispuestos a bajar los precios para vender sus propiedades más rápido. Sin embargo, aunque haya más casas disponibles, las altas tasas de interés pueden seguir siendo un obstáculo importante para muchas personas que quieren comprar una casa. Cuando las tasas de interés son altas, las hipotecas, los préstamos para comprar las casas, se vuelven más caras. Esto significa que los pagos mensuales de la hipoteca serán más altos, lo que puede hacer que sea más difícil para algunas personas permitirse comprar una casa, incluso si hay más opciones disponibles en el mercado. Entonces, aunque el aumento del inventario de viviendas podría ayudar a equilibrar los precios, las altas tasas de interés podrían seguir limitando el número de personas que pueden comprar una casa. Esto crea una situación en la que, aunque hay más casas disponibles, no todos pueden permitirse comprarlas debido al costo adicional de los préstamos hipotecarios. Por otro lado, el hecho de que China esté vendiendo bonos del tesoro de Estados Unidos puede tener implicaciones importantes para la economía global, como te explicamos en este vídeo. Los bonos del tesoro son una forma en que el gobierno de Estados Unidos financia sus operaciones y si un gran comprador como China decide venderlos, podría afectar las tasas de interés y la estabilidad económica. Con toda esta información, lo importante es estar informado y preparado. Si estás pensando en comprar una casa, puede ser un buen momento para empezar a buscar opciones, ya que el inventario está aumentando. Si tienes dinero en una cuenta de ahorros, es útil estar atento a las tasas de interés que los bancos ofrecen para maximizar tus ganancias. En cuanto a si la Reserva Federal bajará las tasas de interés antes de septiembre, no parece probable en este momento. Aunque algunas personas podrían esperar un recorte de tasas, la Reserva Federal necesita ver datos positivos sobre la inflación y la economía en general antes de tomar esa decisión. El último informe del Índice de Precios al Consumidor, IPC, se publicó el 12 de junio. Este informe nos dice cómo han cambiado los precios de los bienes y servicios que las personas suelen comprar casi siempre, como alimentos, energía, vivienda, ropa, transporte y servicios médicos. Según el informe, el IPC principal ha disminuido a un 3.3% anual. Esto significa que, aunque los precios han subido en el último año, lo están haciendo a un ritmo más lento. La disminución en el IPC principal se debe en gran parte a que los precios del petróleo y los alimentos están bajando. Sin embargo, al observar el cambio de precios de abril a mayo de este año, los precios en promedio no subieron, lo cual es una señal de que la inflación podría estar desacelerándose. Al observar más en detalle, vemos que los precios de la energía, como la electricidad y el combustible, cayeron un 2% en mayo. Los precios de los autos nuevos también disminuyeron un 0,5%. Por otro lado, cuando excluimos alimentos y energía, que son categorías cuyos precios cambian mucho de un mes a otro, los precios de todos los demás artículos subieron un 2%. Esto es lo que se conoce como inflación núcleo. El costo de la vivienda, que es una categoría muy importante, aumentó un 0,4%. Pero los precios de los alimentos y la energía pueden cambiar mucho y rápidamente debido a factores externos como el clima o los eventos globales, lo que puede hacer que la medida de la inflación sea menos estable. Por eso, los economistas también miran el IPC básico, que excluye alimentos y energía, para obtener una visión más clara de la tendencia general de los precios sin la influencia de estas fluctuaciones. Lo que queda en el IPC básico son los precios de otros bienes y servicios como la vivienda, la ropa, el transporte y los servicios médicos. Pues este IPC ha disminuido a 3,4% desde el 3,6% del mes anterior. Estas señales de una posible desaceleración de la inflación han sido bien recibidas por el mercado de acciones. El índice S&P 500, que mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, alcanzó un nuevo récord. Este récord en el mercado de acciones se debe en parte a que los inversores esperan que la Reserva Federal baje las tasas de interés en el futuro. Si las tasas de interés bajan, pedir dinero prestado se vuelve más barato para las empresas. Esto les permite invertir más en su crecimiento, pagar menos por sus deudas y, en general, tener más dinero disponible para operar y expandirse. Esta perspectiva positiva hace que los inversores estén más dispuestos a comprar acciones, impulsando los precios hacia arriba y llevando el mercado a nuevos récords. El rendimiento del S&P 500 ha sido impulsado principalmente por unas pocas empresas muy grandes como Microsoft, NVIDIA y Apple. Estas tres empresas representan el 30% del índice. Esto significa que, aunque muchas otras empresas no están teniendo un buen año, el éxito de estas pocas está elevando el índice general. Sin embargo, esto también implica que si estas grandes empresas empiezan a tener problemas, el impacto en el índice S&P 500 será significativo. Para entender mejor la salud general del mercado, podemos comparar el S&P 500 con el Russell 2000, que rastrea el rendimiento de 2.000 empresas más pequeñas en Estados Unidos. Este índice está en su nivel más bajo en décadas, lo que significa que hay mucha diferencia entre la rentabilidad que están teniendo las grandes empresas frente a las pequeñas. Esto contrasta con el S&P 500 y señala que, aunque las grandes empresas están funcionando bien, las pequeñas están luchando, lo cual es una indicación de problemas económicos más profundos. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué pasará en los próximos 12 meses. Por ejemplo, Barron cree que el mercado de valores tiene mucho espacio para subir porque hay mucho dinero estacionado en inversiones a corto plazo como los bonos del tesoro. Las instituciones tienen 440.000 millones de dólares que aún no se han invertido, y una oferta monetaria de 21 billones de dólares circulando en la economía. Según Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo, habrá un muro de dinero inundando el mercado de valores durante el tercer trimestre del año. Los fondos pasivos son un tipo de inversión que no trata de superar al mercado, sino que simplemente sigue el rendimiento de un índice específico, como el S&P 500. Cuando inviertes en un fondo pasivo, tu dinero se distribuye entre las acciones de todas las empresas que componen ese índice en las mismas proporciones. Si muchas personas o instituciones empiezan a invertir grandes sumas de dinero en estos fondos pasivos, aumenta la demanda por las acciones de las empresas que están en el índice. Al aumentar la demanda, los precios de estas acciones tienden a subir. Además, hasta ahora, el S&P 500 ha sido positivo durante nueve meses consecutivos de julio, con un rendimiento promedio del 3,7%. El Nasdaq 100 tiene un historial aún mejor, con ganancias en 16 meses consecutivos y un rendimiento promedio del 4,6%. UBS, un banco de inversión suizo, incluso comentó que el S&P 500 alcanzará los 5.500 puntos a finales de año en medio de recortes de tipo de la FED, un sólido crecimiento de los beneficios y la tendencia de crecimiento secular generada por la inteligencia artificial. También esperan que la Reserva Federal baje las tasas dos veces este año, lo que debería proporcionar un entorno favorable para las acciones. Por otro lado, China no es tan optimista. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están vendiendo la mayor cantidad de bonos del tesoro y deuda pública estadounidenses que se haya registrado en la historia. Esto sugiere que, a pesar de estar cerca de un ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, hay una intención clara de diversificarse y alejarse de las inversiones en dólares estadounidenses. Aunque se espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés pronto, lo que normalmente haría más atractivo mantener inversiones en dólares porque sería más barato pedir prestado y gastar, muchos países y grandes inversores están vendiendo sus bonos del tesoro y otras deudas públicas de Estados Unidos. Esto indica que quieren reducir su dependencia del dólar estadounidense y diversificar sus inversiones en otras monedas o activos. Esta estrategia puede ser una forma de protegerse contra posibles riesgos en la economía de Estados Unidos y el valor del dólar. Para ver cómo esto afectará a los mercados, podemos observar los precios de la vivienda. Tanto Silo como Redfin, los principales portales inmobiliarios de los Estados Unidos, publican un informe mensual sobre el mercado de viviendas que detalla aspectos como los precios de las casas, los nuevos listados de propiedades, el volumen de ventas y la tendencia migratoria en los Estados Unidos. En cuanto a lo que sucedió el mes pasado, hay algunos datos importantes que debes conocer. El valor medio de las viviendas aumentó un 6,2% en comparación con el año anterior, alcanzando casi los 434.000 dólares, que es la cifra más alta jamás registrada. Afortunadamente, hoy hay casi un 11% más de propiedades en venta en el mercado que hace un año, aunque todavía estamos un 20% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Este aumento en la cantidad de propiedades en venta ha resultado en que el 44% de las viviendas que se contrataron en abril lo hicieron dentro de las dos semanas posteriores a su cotización, frente al 47% del año anterior. Además, se encontró que el 18% de los vendedores han reducido sus precios de venta, probablemente porque al poner el anuncio pedían demasiado dinero. Hasta ahora los precios de las viviendas se han mantenido altos a pesar de las tasas hipotecarias elevadas, principalmente porque no hay suficientes casas disponibles para satisfacer la demanda. Sin embargo, esto está comenzando a cambiar lentamente. Por ejemplo, Sillow revisó su predicción para 2024 y ahora estima que los precios de las viviendas solo aumentarán 0,4% para 2024, por debajo de la proyección del mes pasado, de un crecimiento del 0,6%. Además que durante los próximos 12 meses espera que el valor de las viviendas caiga un 1,4%. Dicen que el aumento en el inventario de viviendas está haciendo que algunas propiedades tarden más en venderse. En cuanto a los próximos 5 años, sugieren 4 posibles escenarios. Uno de ellos es que los precios de las viviendas principales seguirán subiendo, pero a un ritmo mucho más lento. Además se construirán más viviendas, lo que aumentará el inventario disponible en el mercado. Se espera que las tasas de las hipotecas se empiecen a bajar a medida que la inflación disminuya. Las viviendas seguirán siendo bastante demandadas debido al fuerte crecimiento del empleo, el aumento de los ingresos y la falta de terreno disponible en vecindarios deseables. Por otro lado, un tema que debería recibir mucha más atención es lo que está sucediendo con el alquiler. Según un estudio reciente, debido al aumento de los costos de la vivienda, los inquilinos están optando por quedarse en sus hogares por más tiempo. El 16% de los inquilinos permaneció en sus hogares durante 10 años o más en 2022, en comparación con el 13,9% una década antes. Redfin dice que esto es beneficioso tanto para los propietarios como para los inquilinos, ya que los inquilinos pueden quedarse donde están para ahorrar algo de dinero y los propietarios obtienen más estabilidad sin tener que preocuparse por periodos en los que la propiedad está desocupada. Básicamente el mercado inmobiliario sigue siendo increíblemente competitivo, pero las condiciones están comenzando a mejorar lentamente y para 2028 podríamos estar en un entorno en el que los compradores vuelvan a tomar el mando. En cuanto a los últimos comentarios de Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, dijo que, según sus proyecciones, pronostican que la inflación núcleo, recuerda que es la que no tiene en cuenta ni los alimentos ni la energía, disminuirá al 2,8% para finales de año, caerá al 2,3% para finales de 2025 y luego finalmente se estabilizará en el 2% para finales de 2026, lo que hace muy poco probable que suban las tasas a un nivel más alto que el actual. Además de eso, creen que la tasa de desempleo aumentará ligeramente en 2025 hasta el 4,2% y que el Producto Interior Bruto, el valor de todos los productos y servicios que crea el país, en general se mantendrá en el rango del 2%, lo que es saludable para la economía porque indica un crecimiento estable sin demasiada inflación. Sin embargo, cuando se trata de tasas de interés, este fue el mayor cambio. Esperan mantener las tasas en el rango del 5,1% en 2024, lo cual es significativamente más alto que su proyección anterior del 4,6%. De hecho, han señalado que esperan mantener las tasas de interés más altas por más tiempo, incluso a lo largo de 2025 en el 4,1%. Básicamente, están señalando la posibilidad de sólo un recorte de tasas en 2024 y a largo plazo esperan mantener las tasas en el rango del 2,8%. Si se insinuara un recorte de tasas, el mercado probablemente se dispararía, lo que dificultaría aún más la reducción de la inflación. Esto les permite mantener la situación actual y reducir las tasas sólo cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, Canadá hace poco redujo sus tasas en 25 puntos básicos porque el crecimiento del PIB en el primer trimestre fue del 1,7%. Su inflación bajó al 2,7%. Es posible que Estados Unidos y otras naciones del G7 sigan este ejemplo en algún momento. Es importante recordar que el mercado de valores no es la economía. Las acciones pueden seguir subiendo incluso con tasas de interés altas, como se ha visto desde que las tasas empezaron a subir. Por eso, una estrategia sensata es invertir de manera regular, ignorar el ruido del mercado y evitar asumir deudas con altas tasas de interés. Históricamente, el S&P 500 ha demostrado que a lo largo de 90 años siempre ha generado rendimientos positivos, a pesar de algunas pérdidas en años puntuales. Recuerda que te dejamos el enlace al curso de inversión en la descripción y comentarios. No podemos ver el futuro, pero con los datos que te hemos dado en este vídeo, ¿pondrás tu dinero de una vez a trabajar? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dices a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo, así que nos vemos en él. Un saludo.